Hola gente, soy Toto Enington y hoy les traigo mi reacción al tercer capítulo de Shoujo Yumatsu Ryoko. Nada, sepan que me salteo opening y ending para cortar el video. Empecemos en 3, 2, 1, 3. Vamos a explorar la ciudad, quiero suponer. Pregunta un poco muy profunda para empezar el capítulo, ¿no? Jajaja, bien hecho, Yuu. ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! También puede esperar la falta de comida. ¿Qué es esto de los pisos superiores? Lo entiendo, ¿what the fuck? Pensé que era el mundo simple y llanamente normal después de una guerra muy grande. No, la verdad que no. ¿Cómo qué? Sobre todo con su vehículo y... ¿What? ¿Qué es eso? ¿De dónde sale ese...? ¡Wow, wow, 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 wow! Un cigarrillo... ...prendido. Alguien estuvo ahí entonces, ¿what? No, querida, Yuu, no. ¡Oh, fuck! ¿Alguien bueno o alguien malo? ¡What the fuck! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? Explosión de la nada. ¿Tiene sentido hacerle un ataque terrorista a una ciudad vacía? ¡Chí, córranse de ahí, coño! Ok, qué forma de empezar el capítulo. No me lo esperaba. Sí, no sé cómo zafaron de eso. ¿Qué? si parecería ser una persona pero what oh god what no puede hablar que te pasa men what the fuck qué bien pensado y qué raro que no se partió a la mitad no sé cómo zafaron de eso no sé sí no sé cómo no se partió él no esperaba a callar a alguien ahí estoy seguro pero baja el arma no va a estar tan fácil subir eso hasta dónde quiere ir él entiendo que yo esté atenta pero sí está intentando limpiar el camino y hubo sea tranquila un poco baja el arma un poco entiendo que haga mucho tiempo de la última vez que viste a una persona pero no se partió en el medio no se partió el medio ese edificio en lugar de quedar como puente Intentemos Pero claro, caminando No esperabas que fuera con un vehículo Pero Va a haber que limpiar un poco más el camino Vamos Se pudo O cansado Si, querías un aventón, ¿no, men? Subite Al menos que quieras caminar ¿Qué carajos es eso de los niveles superiores? Parecen ¿Qué es eso de escaleras? ¿Está viendo su mapa o algo así? ¿Pero recargar qué? ¿Combustible? ¿Agua qué? Poco Ok, ahí va queriendo más ¿Está en buen estado eso? Lo que sea Si no fuera Porchito Yo estaría más muerta que la mierda a esta altura Parece simple pero not bad Si encontraron este tipo Tiene que haber más gente Definitivamente Wow ¿Y qué hay en los niveles superiores? Entonces me da mucha curiosidad ¿Llegaremos a descubrir algo así? O O no sé Me encanta la pintación con esta música de fondo Parecería estar más lejos de lo que pensábamos Es enorme Gracias por ver el video Había Había A la mierda No se los confiaría Me encantó Yuri Oh dios No entiende nada esta chica Se tienen la una a la otra Es todo lo que pienso No No creo que Por algo material Vivan No lo quieren admitir No lo quieren admitir Bastante interesante Me encantan Lo vivo diciendo Pero me encantan los fondos Los paisajes Los colores Y a esto Solo lo puedes subir Caminando ¿No? ¿Te alcanza el papel men? Pero funciona ese lo que sea ¿Y con qué funciona? ¿Con electricidad o con qué? ¿Ellas también van a subir? ¿What? Pensé que se iban a quedar ahí Es una preocupación normal Oh me encanta Oh me encanta No te sabría decir Y me encanta la infraestructura Es tan misteriosa Tan Oh dios Quiero saber más ¿Cómo fue ¿Cómo fue que crearon esto? Tiene miedo ¿Cómo fue esta guerra Y todo esto? ¿Cómo llegamos a este estado? Eso en la hermosa vista Bueno No hablen más al respecto Porque pueden Oh fuck No Oh god Tenía que llamar A la mala suerte Si llegan a caer de ahí No la cuentan En lo más mínimo Men 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 Tus cosas Tu mapa Tu mapa Tu mapa Yuris 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 Si si Pero como solucionan El problema actual No se van a quedar estancados Ahí Toda la vida Finalmente Finalmente concordás Con lo que dicen ellas Lo que eso es triste de decir ¿Con qué luz? Oh dios Yo no podría dormir ahí Con eso inclinado Uy ¿Subieron? Como para no estarlo ¿De dónde salió la luz? ¿De dónde sale la electricidad? Siempre puedes empezar de nuevo Oh dios Esa toma Yuris Diciendo cosas buenas De vez en cuando Yuri compartiendo comida Ah que hermoso capítulo Que no termine Coño No quiero esperar otra semana Oh Buen ¿Por qué se? Cuántas fotos más podés sacar Si quieras Son tristes Son tristes las despedidas Sobre todo cuando no sabes Cuando vas a ver otra persona De nuevo No te sabría decir No me imagino Bueno gente Espero que hayan disfrutado De la reacción Eh ¿Qué capítulo? No No me esperaba Que encontráramos Alguien más No tan pronto O sea Al ver a él Estamos seguros De que hay más gente Pero Por cómo Por cómo lo nombró Debe ser Debe ser Debe ser Muy esporádicamente Muy Pocos Muy Oh Que alguien vaya aclarando Los misterios De a poco ¿Qué pasó en esa guerra? ¿Cómo pasó? ¿Qué hay ¿Qué es esto de los pisos superiores? Oh Quiero saber Pero Lo que me calcó Me es el hecho De que No sé si es el tipo De anime Que te vaya a aclarar Esas dudas A fin de cuentas Eh Nada Bueno Fue un hermoso capítulo Gente Eso es todo Por ahora Nos vemos la próxima Con más Y bueno Eso es todo Chau chau